¿Quieren sangre o no quieren sangre, gente? ¿Hay manita arriba o no hay manita arriba? En los eventos de freestyle tenemos la manita arriba y cuando caiga el video empezamos a movernos. ¡Sí, ok! Primera ronda. ¿Cómo está México? Vamos a demostrar el calor que tiene México. Dos, uno. Ya, ya, ya. ¡Ey, ey! Manita arriba, manita arriba, manita arriba y dice... Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tiempo, ¿cómo es que te decides? Ya entró en esta rima y el Raptor se nos despide. Va a ser un meme al lado del skipper como el comercial que se rifó la Rivers. El de la Rivers, eso tú me has dicho. Pues esta noche yo te voy a cumplir todo el capricho. Después de que en batalla yo te la haya metido, será un directo del Comanche. ¡Pues van a sonar gemidos! ¡Van a sonar gemidos, pero este no me gana! Voy como el Ibai porque voy sonando a España. Aparte, el Raptor no me gana. ¡Puro talento regio, güey! ¡Como ver al Mariana! ¡Como ver al Mariana, me dice este güey! Entonces en la batalla te digo que... Tan solo eres un Fifaz que está gritando a los güey. Parece que DJ Mario tiene un clon en Monterrey. Tiene un clon en Monterrey, pero eso se va a ver. Manos arriba, mi hermano, que ya te llegó este rey. No sirve para ser freestyle este güey. Ari, hazle un paro, enséñale el papuré. Enséñame el papuré para rapear, porque yo lo hago puré a la hora de improvisar. De hecho, estoy gordo, como pueden observar. Y yo solo acabo con todo Tortillaland. Con todo Tortillaland, pero este vato se arde. Para hacer freestyle lo hago toda la tarde. Va a ser VTuber, mi amigo el Raptor. Hoy es Silver, encontré una rata más grande. Una rata más grande me dice aquí, para rapear trajeron estos MCs. Y Juan Cuarnizo, ya que estás aquí, cuando quieras, le contestamos sprint. Juan, le contestamos sprint. Le ponemos los dos, pero ¿cómo le ves? Este vato es muy pronto, como es tonto. Pero los vamos los dos, te mato como Quacky, DIY en el Among Us. En el Among Us. Que están hablando cada que ya estamos improvisando. Manos arriba, que esto está comenzando. Y un ruido muy fuerte para todos los invitados. Para todos los invitados, ruido fuerte. Porque yo los quiero, porque es ser inteligente. Porque quiero que ellos sientan todo el ambiente. Recíbanlos como en casa, México y toda su gente. ¡Tiempo! ¿Cómo andamos? ¿Les gustó o qué? ¿Gustó o no gustó, Slam? Nos rifamos un poquito más, ¿te parece? Un minuto y un minuto. ¿Sobre Lola al final o no? ¿Quieren? ¿A cuál? Nos ponemos una temática. Un minuto, un minuto. La temática. Para que vean que es improvisado. ¿Vale? Ok. Nos ponemos la temática. Suéltalo, DJ. Suéltalo, DJ. Y ya nos dices tú qué onda. Vamos a darle premio, Slam. Un gusto estar con todos ustedes y con tanta personalidad. Que son increíbles. Manita arriba, gente. La temática de Grefg. ¿Tú no la pones? Los Slam. Temática. Premio Slam. Es la temática. Premio Slam. Premio Slam. Vámonos, vámonos. Premios, premios, César, premios, César en el momento. Llego y la arrepiento. Estamos mostrando lo que es el real talento. Hoy pusieron al más grande a batallar con el más muerto. Me siento el Mariana bailando con su esqueleto. Porque saben que yo siempre le pego, lo doblego. En cualquier tarima entro. ¿Me recuerdas al Minecraft extremo? Pues perdiste una vida pensando que eres rapero. ¿Eso es obvio? Hoy lo mando al manicomio. Cuidado si se me mete el demonio. Que convertimos la velada en tu maldito velorio. Última. Ven aquí, MC. Es cierto, yo llego y se la meto. Venías a transmitir, ¿no es cierto? Pues yo me siento el DED porque te cerré el directo. Te cerré el directo, ya. Bueno, voy a contestar yo. Vamos a ver. Premio Slam. El DED. Y se volvamos en tres, dos, uno. Vamos a darle lo que voy a decir. Todo lo que quiera se lo voy a extinguir aquí. Que dice que me va a pagar el stream. Yo se los apago a ustedes. ¿Quién me va a donar beats? Esa es la razón. Pero pues bueno, esta es tu realidad. Ibai, Ibai, dame a la velada de verdad. Para que mi compa acepte golpes de realidad. No lo pueden entender porque tú, hermano, créeme que es un chiste. El mejor IRL que existe. Auron, mira al público que te perdiste. Te quiero mucho, Auron. La verdad, soy tu fan. Pero pues esa es la verdad. Un aplauso para él que seguro que nos ve allá. Un aplauso para Auron Play. Pero no quiero ver solo a este güey. Dice que baila con Esqueleto, ¿cuál Mariana? Baila con ellos, ¿te da la gana? Última. ¿O con quién vas a bailar? ¿Con cuál streamer de verdad? Él es tu fan, es un hocicón. De hecho, en tu canal le regalé una suscripción. ¡Tiempo!